SuperTux 2 SuperTux 2 es un juego clásico precioso que filtra una experiencia de juego Super Mario como a través de un actor de smoking y efectos visuales renovados, logrando generar un juego agradable con una acción agradable relajante. Esencialmente, SuperTux 2 centra en un actor pingüino, pingüino valiente que es recorrer los lugares poblados de enemigos airados que buscan bloquear el smoking de completar las misiones. El juego cuenta con imágenes brillantes y colores Allekandi, al instante la inmersión del jugador en un retrocautivante juego de acción donde los enemigos deben ser destruidos con cuidado, mientras que la exploración de los bloques y las zonas heladas. Golpear el teclado espace, los saltos de pingüinos, presionando las teclas de navegación del teclado, mueve el actor pingüino, conjunto de acciones que se va a utilizar cuando se navega a través de los ambientes hostiles, revelando golosinas de cajas misteriosas y completando misiones. SuperTux 2 está libremente disponible a través del centro de software Ubuntu, Ubuntu 10.04, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04. SuperTux 2 SuperTux 2 SuperTux 3 Gracias. 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 Gracias.